La reunión se trata de consensuar con cada comisionado la reforma y la mejora de la ley de comisiones que tenemos en este momento, también repasando distintos puntos. Hoy por la mañana estuvieron cada comisionado y comisionado trabajando en la dirección sobre sus diferentes temas, como expedientes, convenios de educación, quienes lleven adelante, trabajos que venimos haciendo en conjunto y sobre todo fortalecerlos aún más, como venimos diciendo, desde el gobierno de Arabella Carreras, para darle más contenido, más volumen al trabajo que hacen. Un trabajo muy fuerte en el fortalecimiento y modernización de cada comisión de fomento para que esto le permita una buena administración, sobre todo trabajar en lo digital. También tratamos distintos puntos como la soberanía alimentaria, como el trabajo de tierras, como las visitas que vamos a hacer con la Secretaría de Género dependiente de este gobierno. Esta nueva funcionalidad que tiene cada lugar, no son ajenas las comisiones a los problemas que tenemos hoy a nivel país, pero también somos conscientes que tampoco son las mismas comisiones como estaban antes, sino que hoy tienen diferentes oportunidades en proyectos, en fortalecerse aún más en los trabajos y en los diferentes programas que tiene la provincia. La verdad que fue una reunión bastante productiva, para nosotros que estamos lejos de Viedma siempre nos viene bien, viajar, venir y ponernos, informarnos más que nada de los cambios que pueden llegar a haber dentro de lo que es comisiones de fomento y eso para poder estar en primera línea, siempre para poder estar cerca del vecino y tratar de generar más herramientas para que podamos tener una mejor funcionalidad dentro de nuestro cargo. Son puntos muy estratégicos que tenemos que tratar de como comisionado de fomento y parte de 36 comisiones dentro de la provincia ir llevando información y ayudando para que la ley pueda llegar a ser, no sé si cambiada, pero mejorada para que como comisionado de fomento podamos llegar a tener otras herramientas para poder, como digo siempre, tratar más de estar cerca de los vecinos y poder llevar nuevos avances hacia las comunidades. Hoy estamos reunidos acá para tratar una ley que va a ser importante para las comisiones de fomento donde vamos a tener más autonomía, donde vamos a participar más en los derechos de cada lugar y después en Villa Mascarles estamos trabajando con la segunda etapa de conectividad que es un proyecto que iba a ser en tres etapas, vamos por la segunda y así que estamos con esa novedad siempre tratando de mejorar esa parte que es importante para todos nuestros vecinos. Vinimos a la capital a hacer gestión y firmar convenio con suelo urbano que es a través de YPPB, es un programa que venimos trabajando desde el año pasado y comenzamos a avanzar así que ya estamos a pasos de poder entregar terrenos y es un beneficio importante porque también convengamos que las comisiones de fomento no todas contamos con una regularización de terrenos y esto va a llevar a eso, a que empecemos a ordenarnos. A la vez también venimos a gestionar viviendas y que ahora también se nos están dando las posibilidades de adquirir respuestas favorables para la población. Somos la primera comisión que empezamos con el programa de suelo urbano, el programa estaba destinado para municipios y por suerte nos incluyeron y somos la primera comisión para... Bueno, y eso va a dar pie a que sigan el resto de las comisiones animándose a los programas y empezar a regularizar sus lugares. Trabajar sobre la ordenanza de las comisiones de fomento que tenemos algunas particularidades diferentes unas con otras pero que bueno, eso hace a que nuestras localidades también podamos tener un orden y podamos llevarnos adelante para nuestra comunidad algo que nos permita trabajar junto a ellos y poder decidir algunas cuestiones que mejoren la calidad también de nuestros vecinos. La conectividad yo creo que algo es clave porque hay chicos que por ahí quieran estudiar virtualmente y es imposibilitado porque bueno, no hay conexión. Este gobierno siempre se caracteriza por la igualdad de derechos. Queremos ser todos iguales, como siempre se dijo, lo dijo nuestro senador Beretinec y nuestra gobernadora y bueno, en ese sentido es el trabajo que estamos realizando para que cada río Negrino, en cada lugar que esté tengamos los mismos derechos.